Hola chicos bueno en este vídeo vamos a enseñarles cómo se mezclan todos los cubos de las categorías oficiales. Va a recargar que para 3x3 ya que se puede hacer 3x3 con dos manos, con una mano, a ciegas, menos movimientos y multi blind. Es prácticamente la misma anotación, el mismo scramble, el mismo tipo de mezclas, así que solamente voy a hacerlo de 3x3. Ya bueno empezamos con 2x2 y 3x3 ya que son muy parecidos y bueno vamos a empezar a realizar la mezcla 3x3 a ver si se ve bien acá. Como pueden apreciar acá hay unas letras que indican cómo se va a mezclar el cubo, las letras indican el nombre de cada cara que se va a girar, desde esta posición con blanco arriba y verde enfrente. La cara R sería la cara roja, la L sería la cara naranja, la F sería la cara verde, cara azul sería B, cara blanca sería U y cara amarilla sería D. Las letras vienen del nombre de cada cara en inglés que van a aparecer por aquí y bueno como se puede apreciar por aquí creo. La letra que no tenga ninguna apóstrofe indica que se mueve esa letra en el sentido horario. La letra que tiene una apóstrofe como aquí la primera que es L', sería en sentido antihorario respecto a esa cara. Por ejemplo si vemos L', mentalmente giramos el cubo hacia la izquierda y giramos la letra L en sentido antihorario, en este caso sería así. Visto desde aquí vendría a ser así. Y así respectivamente con todas las demás caras. Si dijera D', imaginariamente miramos la cara D y le giramos en sentido antihorario, D'. Si dijera F, al no tener apóstrofe, giramos la cara de enfrente que sería la verde y así. Y así vamos viendo según la mezcla que aparece aquí, por ejemplo sería L', B', que es la cara de atrás, R, L2, F2. Me olvido decirlo que cuando aparece un número 2 significa movimiento doble. O sea, para cualquier lado va a ser igual, pero tienen estos dos movimientos. Sería R y R2. Seguimos, sería D', R, B', R', B2, R2, L, B2, L, U2, R', D2, R' y finalmente U2. Podemos ver si el escrame es correcto con la mezcla que sale aquí. La cara de arriba sería esta de aquí. Podemos ver que los colores son correctos. la cara frontal sería la de acá. La cara R sería la de acá. La cara B, la cara L y la cara D. Como podemos ver el escrame se realizó correctamente y así es como mezclamos un 3x3. Con las mismas letras podemos mezclar un 2x2. Se genera la misma mezcla y es en el mismo sentido. R, U, F, B. Es lo mismo solo que al no tener centros también a veces se puede complicarse un poquito, pero no es demasiado difícil. Y por eso seguimos con la mezcla que aparece aquí. R', U2, F, U', F, U', F', U', U', F', R, U2. Podemos ver si la mezcla es correcta. La cara frontal, la cara frontal, perdón, la cara de arriba, la cara L, la cara R, la cara B y la cara D. En 4x4 y 5x5 hay una pequeña variación. En 4x4 y 5x5 aparece una nueva letra que son las B doble. Por ejemplo, como se ve aquí, las FB doble, R, donde está, RB doble 2. Cuando aparece la letra B doble indica que es doble capa, un movimiento de doble capa, algo así. Y el movimiento de doble capa se indica, en la primera letra indica que cara va a ser y la B doble que es doble capa. Por ejemplo, aquí dice, D, F2, U2, esos hasta ahí, esos son los movimientos que ya conocemos, que es una sola capa, que es la capa externa. Movimiento doble, por ejemplo, el U2 de aquí, sería esto de acá. Y procedemos a hacer el Scrumble. Y aquí podemos ver si el Scrumble está arreglado correctamente. Aquí podemos ver la cara frontal, la cara superior, la cara U, la cara R, la cara L, la cara B y la cara D. Podemos ver que en 5x5 la mezcla es igual, con las mismas letras que en 4x4. Pero en 5x5 ya no tomamos en cuenta la capa del medio. La capa del medio no se toma en cuenta. Igual, blanco arriba y verde enfrente. Y son los mismos movimientos, R, U, RB doble, LB doble 2. Son las mismas mezclas, el mismo tipo de letras. En 6x6 y 7x7, ahí ya cambia un poco más también. Bueno, para 6x6 y 7x7 hay una pequeña variación. Aquí se puede ver, por ejemplo, que hay un 3. S3 indica que es un movimiento de 3 capas, agregando lo que ya conocemos de 3x3 y 4x4 y 5x5. Cuando hay una sola letra, indica un movimiento de una sola capa, como ya sabemos. Cuando hay una letra acompañada de una B doble, indica que es capa doble. Si aparece un 3, como aquí, un 3RB doble prima, por ejemplo, movemos las 3 capas en el sentido que nos dice. 3 de 3 capas y RB doble prima, que es esto de acá. Igual con el 6x6, 3 capas y RB doble prima. Y así seguimos haciendo las mezclas. Si dijera, por ejemplo, U, RB doble, sería algo así. 3B doble, 3DB doble, sería esto de las 3 capas de aquí. Y así seguimos siguiendo toda la mezcla que nos indica, ya sea el Scramble de celular, o el CC Timer, o la mezcla que estén usando. Pasamos al mejor cubo de todos, el de SCUBE. En la mezcla de SCUBE solamente se utilizan las letras L, R, B y U. Se coge desde esta posición. Deben saber que las mezclas de SCUBE nunca mueven la esquina blanco, verde, roja, ya que solamente se giran estas posiciones de aquí. Cuando hay R, igual, es en sentido horario, si hay R' con el apóstrofe, es en sentido horario. Sería, esto sería R, esto sería U, esta sería L, y esta de aquí sería B, moviendo la esquina de atrás. O sea, esto de aquí. Y por ejemplo aquí, siguiendo con el Scramble de mi celular, sería L, R, L, B, U', B', R, B', L', R y B'. Comprobamos si el Scramble está bien hecho. Podemos ver que sí. Línea verde, línea roja, dos esquinas blancas, bloque azul, bloque amarillo, hoy está fácil este. Y una línea diagonal blanca. Pasamos a Pyramids. Pyramids, si no me equivoco, es amarillo abajo y verde enfrente. Y al igual que el SCUBE, solamente utiliza las letras L, U, R y B. Y a diferencia del SCUBE, aquí pueden ver que hay letras minúsculas, como esta B. Probemos otros Scramble que tengan más. Por ejemplo, este de aquí. Pueden ver que tiene letras mayúsculas y letras minúsculas. Las letras minúsculas indican solamente la puntita de la esquina. Y sería, cogiéndolas desde esa posición, esto sería R, esta sería L, esta sería U, y la punta de atrás sería la B. Así que siguiendo con el SCRAMBLE sería, por ejemplo, L', R', L, U, L', U', U', B, R', L', R', R', L', y empezando con las minúsculas sería U', L, y R. Vale, comprobamos, comprobamos el SCRAMBLE. Podemos ver que sí está bien. Bueno, siguiendo con el tal vez más complicado de mezclar de todos, el SCRONE. La forma de mezclar esto sería guiándose los números, ya que cada arista vale 1 y las esquinas valen 2. Y, bueno, aquí el primer número indica de la capa de arriba, y el segundo número indica la capa de abajo. Igual, cuando hay un número negativo, indica que es en sentido antihorario, y si el número es positivo, o que no tiene signo, indica que es en sentido horario. Entonces, viendo el SCRAMBLE de aquí, sería 1, 0, o sea, movemos solamente la arista, que vale 1, 0, no movemos nada abajo, slash, hacemos el corte. Menos 4, menos 4, sería menos 1, menos 3, menos 4, y abajo también es menos 4, entonces como es en sentido antihorario, movemos hacia el otro lado. Menos 1, menos 3, menos 4, slice, menos 2, menos 5, slice, menos 4, menos 3, 1, 2, 3, 4, y abajo menos 3, 1, 2, 3, slice, 0, no se hace nada, menos 3, otra vez el slice, menos 3, 0, no se hace nada abajo, slice, 0, menos 1, 0, menos 1, slice, 0, menos 4, no se hace nada, arriba, menos 4, slice, 4, 0, 4, abajo no se hace nada, slice, 4, menos 1, 1, 2, 3, 4, menos 1, aquí, slice, 0, menos 2, no se hace nada arriba, abajo es menos 2, slice, 4, 0, 1, 2, 3, 4, abajo no hay nada, y como termina con un slice, terminamos igual con un corte. Comprobamos que la mezcla esté bien, aquí los colores están mal porque es tan configurado así el color en twisty timer, pero podemos ver que las figuras están bien, aquí también es una barra larga, por lo que está completo eso de aquí, y aquí también podemos ver que la figura está completa. Pasamos a Megaminx, al comienzo confunde bastante, porque no identificas que detrás cuál, seguro pensabas como yo que era, que se mezclaba así, una por una, pero no. cogiéndolo desde esa posición, igual que en los nxn, blanco arriba y verde enfrente, y podemos ver que empieza con R menos menos, esta barra de aquí es la que se va a mantener fija, por decirlo así, ya que el movimiento de R consta de todo esto de acá. Y el movimiento de D, que aparece acá, son esto de acá. Y podemos ver que después de una cierta serie de R y D, aparece una U, ya sea U normal o U' y ese es donde recién movemos esta capa de arriba. Siguiendo esto sería R menos, D más, R más, D más. Dense cuenta que este bloque nunca lo muevo hasta que toca una U. R menos, D menos, R menos, D más, R menos, D más, R menos, D menos, U' y así sigo hasta completar todos los scrambles. R más, D más, R más, D menos, y así es como vamos a mezclar Megaminx. Bueno y seguimos con Clock, que es creo la categoría menos practicada, después de 4, 5 blind y Fit. Y FMC, creo. La anotación de Clock es esta de aquí. Pueden ver que hay letras como UR, pares de letras como letras solas. Y una rotación y uno que dice ALT 6. Las letras, los pares de letras indican los pines que se van a levantar, ya que Clock puede mezclarse desde cualquier posición creo, si estoy mal, corríjanme. Empieza con los pines abajo, aquí por ejemplo UR2, vendría a ser el pin UR que es el de aquí, ya que es U, R, D y L. Aquí ser UR sería UR. Se levanta el pin UR y es 2 menos, que es dos giros en sentido antihorario. Uno y dos. DR2 negativo, se baja el pin, se levanta el DR y al ser 2 negativo se giran dos veces en sentido antihorario. Uno, dos. Y así seguimos con las demás, DL4, sería DL, 4 negativo, uno, dos, tres, cuatro, se baja el pin de nuevo. UL, UL4 positivo, entonces se levanta el pin UL, uno, dos, tres, cuatro. Se baja, cuando es una sola letra, indica que se mueven los, se levantan los dos pines de esa posición, por ejemplo U, se levantan los dos. Uno positivo, entonces cualquiera de los dos se gira, uno, se baja de nuevo. R4, R4. Y así seguimos, cuando indica UL6, el UL significa que se levantan todos los pines. El 6 indica cuántas horas se mueven y en qué sentido también el signo. Bueno, aquí serían 6, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. La rotación indica que gira el clock de esta manera. Y se sigue con el scramble tal como está, tal como en la primera parte. Si dice R, se levantan los dos pines de R y se giran las horas que indica también. Si dice solamente LU, se levanta el pin LU y se procede con la mezcla. Y bueno, eso sería básicamente todo, ya que como les dije, en 3x3 para blind, la mayoría de los scramblees termina con un movimiento doble, que es para cambiar la orientación. Y bueno, es todo, espero que ya no tengan excusa para no ayudar en los torneos. Sigan cubriendo, sigan practicando skew, y si no lo hacen, háganlo de una vez. Chao.